Ahí va la gente que viene por ahí de Monterrey, Nuevo León El saludito cordial y sincero, compadre Vamos avanzando, le enviamos por ahí, corridos por ahí en esta tarde, compadre Se llama Julio Cifuentes, oiga Ay, qué desgracia tan grande se oía Sollozar y llorar a su madre Al ver a su hijo y su nieto, también su caballo, puertos entre sangre Julio salió de su rancho en su camioneta rumbo a Zacatecas Dios los bendiga hijos míos, les dijo su madre, son cosas muy ciertas Y somos de Santo Domingo, primo Qué fecha tan señalada, 23 de junio pa' sus familiares Ha muerto Julio Cifuentes, yo ya en Chaparrosa y en muchos lugares Julio Cifuentes te fuiste, decían sus amigos que lo conocieron Colando en su buen caballo, apostando en carreras que lo divirtieron Panuco, tierra maciza, donde se venera a San Juan Bautista Ya no quisiste que fuera a tu linda feria, adiós San Juanista Ay, qué cortejo tan triste de un padre y un hijo se vio en el poblado Con moridmas y a caballos y bandas de guerra fueron sepultados Adiós todos mis amigos, también mis hermanos, mi padre y mi madre Adiós mi esposa y a mi hija, que Dios las consuele y que no sea muy tarde Andele pues, compadre, quedó por ahí, setemita, por ahí en Julio Cifuentes Por ahí, los corridos por ahí del repertorio Esta tarde por aquí, Zambrados y Norteños, los primos de Yesas Comparito, gracias por la invitación, por ahí a la familia, la familia mil gracias Especialmente por ahí para los novios, mil felicidades, enhorabuena por ahí para ellos A todos los presentes, le enviamos por ahí el más sincero y cordial saludo A nombre por ahí de todos los conformados por aquí de este equipo por ahí de trabajo Zambrados y Norteños, los primos de Yesas, compadre Vamos avanzando por ahí con más y más temas de repertorio Con los saluditos de San Luis Potosí